Olé la novia sacando su manuelo, olé los novios vestidos de blanco, y la familia llorando y balonitano. Olé la novia sacando su manuelo, olé los novios vestidos de blanco, y la familia llorando y balonitano. Olé la novia sacando su manuelo, olé los novios vestidos de blanco, y la familia llorando y balonitano. Olé la novia sacando su manuelo, olé los novios vestidos de blanco, y la familia llorando y balonitano. Olé la novia sacando su manuelo, olé los novios vestidos de blanco, y la familia llorando y balonitano. Olé la novia sacando su manuelo, olé los novios vestidos de blanco, y la familia llorando y balonitano. Olé la novia sacando su manuelo, olé los novios vestidos de blanco, y la familia llorando y balonitano. Olé la novia sacando su manuelo, olé los novios vestidos de blanco, y la familia llorando y balonitano. Olé la novia sacando su manuelo, olé los novios vestidos de blanco, y la familia llorando y balonitano. Olé la novia sacando su manuelo, olé los novios vestidos de blanco, y la familia llorando y balonitano. Olé la novia sacando su manuelo, olé los novios vestidos de blanco, y la familia llorando y balonitano.